y acompáñenme por aquí por favor ve ese gigante cangrejo este significa, bueno el precio por 50 gramos cada 50 gramos ajá, cada 50 gramos ese es el precio entonces te lo pesan y ya dependiendo de cuántos gramos pese, pero esos cangrejos están gigantes yo creo que no hay ningún otro restaurante más fresco que este si te gustan? o sea no te gustaría pescarlo? no caracolas entonces tú agarras tu redecita y ya calla de... como? callo? callo? callo de hacha callo de hacha calla? no sé qué no sé qué muy bien a ver y qué opinas? dinos pues quieres una mojarra de hecho venimos acá por una mojarra pero no hay todo menos mojarra ve estos son mantarrayas? no son es la noza mojarras, mojarras mira aquí están tus camarones miren este camaroncito ay no 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 hay que comerlo y mira wow y estos son... ¿cómo se llama? anguilas 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 esto se ve que va a saltar o algo ah y también se come tortuga bueno aún no sé han decidido verdad? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh water beetle o sea insectos de agua algo así todos estamos ve di hola será mojada? esto será mojada? creo que esto sí es mojada bueno 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 adiós hasta la próxima a ver que comemos y ya les diremos no comimos o no comimos bye no comimos no comimos no comimos no comimos así no comimos detecuado ó ok ¿Quieres hervido te panjaki como BBQ o soy sauce? Salsa de soya. Barbeque, sushi di y luego pueden escoger de todos esos los que están allá entonces si han visto alguno que les guste lo podemos pedir. Estos son mini gusanitos, ¿no? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Cuántos? Es mucho. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Como cinco? ¿Seis? ¿Como diez? ¿Puedo hacer nada? En 10 años a una. ¿Como puedo? Sí, sí. A $299 gudas en 5.40. ¿Cómo los quieres? Pues así, o con chile, sal, fritos, horneados, con salsa de soya, pero fritos con al ajo, al mojo de ajo, pues sí, cocina esto también, ¿sí? ¿Eso tiene chile? ¿Y qué otra cosa quieren probar para que la pidan o se les antoja algo? ¿Algo raro? O sea, pero también ustedes lo van a comer, eh, no lo voy a comer yo solamente, ¿sí? ¡Eso tiene chile! ¿Por qué? Es el bar? Es el bar, el bar ¿Vale? Es el bar, el bar ¿Esto son los fans de esto? ¿Eso es un comprimonio? ¿Eso es? ¿Eso es verdad? ¿Eso es lo que? ¿Eso es un escondじ? ¿Eso es un escondizo? ¿Eso les gustan? ¿Eso es un escondez? ¿Eso es como... Esas ¿Que es un escondez? Sí, este es lo que considera. ¡Escaldú! ¿Escaldú? ¿Es un escondez? Sí ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que os haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! 3 personas 3 personas y 1 ¿Qué tal? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No... ¿Con sopa o nada más así? ¿Así no? ¿Qué tal? ¿Tu cara? Es un cangrejo No, eso ya es demasiado, ¿no? Demasiadísimo para... Está bien divertida, ¿no? Jamás había visto tan gigante pez en mi vida Una pecera ¡Listo! Ah, y estos son los pepinos de Mac Que exportan de México ¡De México! ¿Qué será? Ese sabe bueno, yo una vez lo probé Y aquí es donde los cocinan ¿La paella? ¿La paella? ¿O para nosotros? Chiste local, no me importa, me siento Pero ríense muchachos, ríense Estamos felices Estamos felices Ay... ¿Sí? ¿Ratas? No... ¿Un postrecillo? Va... ¿No?